Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y esto es una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Laureana Ortega, hijo del dictador, pronostica el fin de la dictadura mundial del dólar. Aprovechando una elección inaugural del año lectivo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el hijo de la pareja dictatorial vaticinó el fin de la dictadura mundial del dólar y se quejó a la vez de las sanciones internacionales contra el régimen que lideran sus padres. Para él, los países árabes y chinas son grandes centros financieros mundiales con capacidad y voluntad de desarrollar mecanismos de cooperación financiera a través de préstamos, inversiones y proyectos. En ese sentido, Laureano indicó que ya se están llevando a cabo transacciones e intercambios sin usar el dólar estadounidense, es decir, se da por terminada la dictadura mundial del dólar. Régimen autoriza Hacienda a destinar millonario préstamo con el BESIE. Suscribir un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por casi 98 millones de dólares para confinanciar un proyecto de atención en la red de servicios hospitalarios autorizó ayer el gobierno de Ortega, cuyo organismo ejecutor será el Ministerio de Salud de Nicaragua. Según el acuerdo publicado en la Gaceta, de esta forma Ortega delega en uno de sus viceministros de Hacienda y Crédito Público, Bruno Mauricio Gallardo, las funciones legales para firmar esos préstamos y así burlar las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos ha impuesto al ministro Iván Acosta y al también viceministro José Adán Chavarría Montenegro. La dictadura de Daniel Ortega acepta la importancia de las remesas ante el incremento de la migración. Las remesas tuvieron una tasa de crecimiento del 50.2% en el 2022, siendo la más alta en la región de Centroamérica y República Dominicana, lo que las convierte en un flotador económico del régimen de Ortega, pues según el informe anual del Banco Central de Nicaragua, tan importante indicador obedece al incremento en el flujo migratorio de nicaragüenses. No obstante, más allá de los números, llama la atención que el gobierno de Ortega reconoce que la migración forzada, al que han sometido a más de 600.000 nicaragüenses desde el 2018, según cifras de organismos de derechos humanos, es el que les está dando ese aire económico. El régimen prepara desde ya la celebración del 19 de julio, pese a desaprobación internacional. Los preparativos para la conmemoración del 14 aniversario de la revolución que derrucó la dictadura de Anastasio Somoza de Baile el 19 de julio de 1979, anunció Rosario Murillo mientras se enfrenta la presión y el aislamiento internacional por instaurar en Nicaragua un régimen acusado por la ONU documentar crímenes de lesa humanidad. Murillo no brindó detalles acerca del acto central del 19 de julio encabezado por Daniel Ortega y que tras el estallido social en abril del 2018 ha sido restringido en un grupo de simpatizantes alinistas. Precisamente, el primero de mayo inicia la gran campaña de conmemoración de las efemérides revolucionarias por excelencia. El triunfo de la revolución hace 44 años, dijo Murillo. Alerta ante irreparables daños en los derechos humanos de los indígenas nicaragüenses. La CIT considera que los indígenas de las comunidades del pueblo indígena Miskito del Caribe Norte están en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos. Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, dijo en entrevista a Darío Noticias que la situación de los indígenas es caótica y alerta sobre la situación en la que sus derechos se ven violados. A esto se le suma el pronunciamiento de la CIT, la cual destaca que ocurrieron graves hechos de violencia en las comunidades consistentes en amenazas de muerte, secuestros, presencia de terceros fuertemente armados en busca de apropiarse de las tierras de la comunidad y recientemente el asesinato violento de miembros de la comunidad por parte de terceros denominados colonos, lo que llevó al desplazamiento forzado de pobladores de las comunidades. Por tanto, el Estado de Nicaragua tiene la obligación de proteger a los indígenas ante las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Sin embargo, Cuevas insiste en que si el gobierno de Ortega no salvaguarda los derechos humanos de las etnias, la situación empeoraría para estos y se estarían violando los Acuerdos Internacionales de Protección a los Pueblos Indígenas de Nicaragua. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío-NIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. Gracias.